A la gente le pedimos que tenga confianza, que somos gente seria, gente honesta, gente de trabajo, gente que se ha sumado con ideas en común, en beneficio siempre de la gente y el municipio como prioridad. Eso es lo que nosotros le podemos decir a la gente, que conviene a nosotros, que tenga confianza. Es un proyecto que nace, un proyecto que se está impulsando, pero que nace con buen origen, que tiene buenos principios, buenas bases, la filosofía necesariamente es de la familia, la mujer como principal objetivo y a partir de ahí tener un tejido social diferente en nuestro municipio. Yo realmente ahorita, eso es lo que vengo viendo y encuentro social, veo que tiene muchos beneficios para la gente, y en especial en las familias, unión en las familias. Les agradezco por todo y gracias por acompañarnos a todos mis vecinos y vamos a echarle para adelante, si ustedes gustan apoyarnos, ahora el 4 de junio espero y nos den su voto y podamos ganar. Y tienes el apoyo en lo que es con el jefe, y en su lugar que es, bueno, que en este caso soy yo, que vengo en la zona oriente, con compañeros que están aquí como Jorge, compañeros. Como transportistas, cuentas con nuestro apoyo, que pues es gente que venimos buscando trabajo día con día para llevar el sustento a las casas. Pues es lo que mencionábamos, o sea, el Partido Encuentro Social ofrece esa alternativa, es lo que nosotros podemos ofrecer, podemos ofrecer nuestro trabajo, nuestra sinceridad, nuestra honestidad, y sobre todo hacer la gestión para que a la gente de Valle de Chalco le vaya bien. El apoyo hacia las mujeres. A las mujeres son la meta principal del Partido Encuentro Social, y a partir de ellas es como fomentamos la unidad de la familia, y a partir de ahí también la reestructuración de la sociedad en todo el Estado de México. Esa es la filosofía de Encuentro Social, y es lo que hemos platicado con nuestros amigos del Sindicato Libertad, que hoy este evento sirve para mencionar que hemos hecho una unidad, Sindicato Libertad, Encuentro Social Valle de Chalco, Javier, por supuesto, de su señora esposa también que lo acompaña el día de hoy, se van a dar respuestas a la ciudadanía que tanta falta nos hace en este municipio. Y me congratulo en ese hecho porque sé que es una persona de palabra, y sé también que va a contar con todo el respaldo de Encuentro Social en Valle de Chalco, de todos los amigos que forman parte de este proyecto denominado Encuentro Social, y que vamos a hacer las cosas bien porque la gente confía en nosotros, porque la gente confía en nuestros vecinos, en nuestros amigos que están hoy aquí enfrente, confían también en el Sindicato Libertad. Por cierto, vi muchas caras conocidas, nos conocemos porque somos también de la parte de trabajar en la construcción, y por supuesto, el Sindicato Libertad es hoy en día un lugar donde se generan empleos para llevar el sustento. Queremos hacer las cosas bien en Valle de Chalco y queremos entregarles a ustedes respuestas, hoy los que estamos aquí enfrente. Agradezco a las diferentes secciones del Sindicato, como es Las Pipas, como es por supuesto Los Camiones, como es Gestión, con nuestro amigo Javier Olvera, y también agradezco al dirigente que hoy nos acompaña de la zona oriente, Pablo, llévale un mensaje a nuestro amigo Hugo Ovello, que en Valle de Chalco se está trabajando en unidad por Encuentro Social, y que vamos a hacer las cosas de la mejor manera, como lo sabemos hacer, como somos gente de palabra, gente de trabajo, y por supuesto, su amigo Juan Carlos Soto Ibarra, les agradece hoy la presencia. Luis Aldaña, sabemos que estuviste en el servicio público, y que desde ahí puedes apoyar a mucha gente, o puedes, lo lógico, en la medida de tus capacidades. ¿Qué puedes comentar ahora con este nuevo proyecto que prenden ahora? Pues claro, la gente nos ha pedido que no la dejemos de la mano de otras personas, que han confiado ellos para su vida social. Nosotros hemos estado siempre caminando las calles, tuvimos la oportunidad de estar dentro de una regiduría, somos el mismo grupo, somos el grupo que vemos las familias de Valle de Chalco, y al final del día, ellos lo que nos piden, lo que nos exigen, es que sigamos siendo los mismos de siempre, que sigamos siendo los amigos del equipo del arquitecto Juan Carlos Soto, para poder dar mejores funciones y mejores servicios en nuestro municipio. ¿Cuál sería el mensaje de Juan Carlos Soto, a través de Encuentro Social hacia la ciudadanía vallechalquense? Estamos trabajando en este proyecto, es un proyecto que en un principio se analizó, había la propuesta de integrarnos a este proyecto, se analizó, se revisaron todos los pros y contras, y a partir de ahí hicimos el análisis y llegamos a la conclusión de que Encuentro Social es un partido que tiene una filosofía similar a la nuestra, donde podemos tener una oportunidad de crecimiento, donde podemos tener también una oportunidad para el beneficio de la gente, para poderles ayudar a la gente, y eso es lo que nosotros podemos hoy en día decir de Encuentro Social. Es un partido nuevo, un partido con buenos principios, y donde se está integrando gente sana, gente honesta, que a partir de ahí con esa base podemos hacer grandes cosas por nuestro municipio. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes.